Muy buenos días, integrantes de la comunidad de adquisiciones. Les doy la más cordialidad de bienvenida a esta apertura de propuestas de la Administración Pública Nacional ADQLPN 009-2023 para la adquisición de una planta para producir asfaltos para la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Hoy día, 29 de noviembre de 2003, siendo las 19.33, damos policía a esta reunión. También doy la más cordialidad de bienvenida a los representantes de las medidas que nos visitaron con sus propuestas. Gracias por estar aquí. Adelante, secretario técnico, por favor, tomarse este. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Óscar Eduardo Lomelía Hernández. Presente. Ciudadana Carolina Cervantes González. Presente. Ciudadana Rigoberto González. Presente. Ciudadana Jorge López Osa. Presente. Ciudadana Gabriel Romero Ochoa. Presente. Ciudadana José Jesús Reinoza Flores. Presente. Ciudadana José Jesús Reinoza Flores. Presente. Ciudadana Héctor Gómez Martín. Presente. Ciudadana José Luis Hernán Torres. Presente. Ciudadana José Torres Sáenz. Presente. Bienvenidos todos. Pues, pues, habiendo acuerdos, son varios acuerdos que en esta reunión de la propuesta sí se toman. Pasamos al siguiente. Le dan una bienvenida a los representantes de las empresas que nos acompañan. por parte de Servir Tecnologías, a Yahvé, Aquino, Melos y poder pasar aquí conmigo para entregar el sobre. Gracias. Los representantes de la propuesta técnica de la empresa. Gracias. 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 La propuesta económica de la planta es de la cantidad de 5.500.000. Gracias. 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 Compromiso 1. Propuesta técnica. Gracias. 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 La propuesta 3. La propuesta económica de esta empresa es de la cantidad de 7.158.360 pesos. Gracias. 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 Gracias.